En este increíblemente buen día de febrero en el corazón de Segovia estamos conociendo al nuevo St. John Rexton, un vehículo completamente nuevo que viene para rivalizar con los todoterreno del mercado. Hablamos de Mitsubishi Montero, Jeep Grand Cherokee o Toyota Land Cruiser, por citar unos ejemplos. Vamos a conducirlo, vamos a desgranar un poco todas las primeras impresiones que nos produzca el coche y vamos a ver qué nos parece. Estamos conduciendo la versión casi básica del completamente nuevo St. John Rexton. Decimos casi básica porque estamos conduciendo la versión manual con tracción a las cuatro ruedas. La versión básica es la que tiene tracción trasera y cambio manual. Luego está esta, luego está el cambio automático con tracción trasera y luego el tope de gama es cambio automático con tracción a las cuatro ruedas. Esta es una de las más interesantes por su relación entre posibilidades y bajo precio. La gama parte de 29.500 euros y el más caro costará 44.500 euros. Tiene un sistema de tracción bastante sencillo en el que por defecto vamos en tracción trasera y con una ruleta y de manera electrónica conectamos la tracción a las cuatro ruedas o si es necesario la reductora. Cuando conectamos la reductora la fuerza del motor llega a ambos trenes de rodaje en un 50%. Decíamos, este coche es completamente nuevo aunque podemos hablar de una gran evolución con respecto al modelo anterior. Vamos a ir por partes. La evolución con respecto al modelo anterior es en el chasis, mantiene la configuración de largueros y travesaños pero es nuevo, es como una versión 2.0 del antiguo chasis de largueros y travesaños del Reston. ¿Por qué es mejor? Porque lo han diseñado de nuevo, han utilizado aceros de alta y ultra alta resistencia para fabricarlo y cuenta con una composición interna que mejora y pasa las normas antichoque. Bien, esto en la parte de chasis. En el resto de lo que es la configuración de la carrocería también han utilizado aceros de alta resistencia y han creado un coche completamente nuevo. En este coche completamente nuevo encontramos también un motor evolucionado con respecto a la anterior y es un 4 cilindros de 2,2 litros, 181 caballos y 400 Nm de par en la versión básica de manual o 420 en la versión automática. Este motor ha sufrido ciertos cambios, especialmente en la electrónica, para adaptarse principalmente a las normas anticontaminación. Nosotros estamos conduciendo la versión intermedia, aunque deberíamos decir la básica, de cara al público, esta es la básica, que tiene suspensión trasera independiente de tres brazos, un pequeño asterisco, todos llevan suspensión delantera independiente. Bien, suspensión trasera independiente de tres brazos y de momento lo hemos utilizado en autopista y la verdad es que notamos un buen asentamiento del coche en la carretera. El nuevo Redstone es el tope de gama, es el buque insignia, es de la marca coreana en cuanto a coches, es decir, todos los conocimientos de la marca están volcados en este coche. Han empleado un montón de tiempo y de esfuerzo en hacer que la conducción y el confort sean muy superiores a la versión anterior o a la generación anterior, debemos decir. Y lo han conseguido. Vamos en un coche que está cuatro o cinco pasos por delante de la anterior Redstone. Es inimaginable que pudieran hacer un coche nuevo tan nuevo. ¿Por qué decimos esto? Por el aislamiento, por el tacto de materiales, por el tacto de dirección, por los asientos, por el feeling que transmite el coche, es años luz de lo que conocíamos en el anterior Redstone. Y eso nos alegra muchísimo. No queremos entrar en muchos detalles en cuanto al uso de la pantalla o el uso de botones y demás porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo de saber cómo funciona todo. Entonces sí que lo emplazaremos para una prueba cuando tengamos el coche en la redacción y podamos hacerlo más en profundidad. Sí que podemos deciros que la pantalla es táctil y se combina también con botones en la parte inferior. Sí que os podemos decir que el tacto de los mandos es de coche que, no me quiero equivocar, no quiero exagerar, pero esto parece un Porsche. Es sólido, blandito. Tiene un tacto fabuloso. Fabuloso y lo podemos decir con alegría, porque nos encanta que haya coches que sean buenos. Y éste lo está consiguiendo. Usando el Redstone por carretera, hemos notado como el motor responde muy bien desde bajas vueltas. Desde apenas 1500 revoluciones por minuto ya notamos empuje y lo mantiene hasta un poco pasadas las 4000. También nos gusta el tacto de la dirección. Es bastante precisa, es muy informativa de lo que pasa bajo las ruedas y nos ha gustado hasta el tacto del volante. El cuero del volante es hasta bueno también. Algo que nos gustaría que mejorara sería el tacto de la caja de cambios. Es bastante precisa, pero los recorridos son largos. Un dato a destacar son los frenos. Sobre todo su mordiente inicial en frenadas fuertes es bastante potente y eso hace que tengas confianza en el coche a la hora de parar. Notamos en curvas de apoyo como el coche sí que sí que entra muy bien en la curva y la acompaña con el tren trasero. Eso es algo que es completamente nuevo para el Redstone. Esta manera de trazar las curvas nunca la había conocido el Redstone en ninguna de las generaciones anteriores. Vamos a conducirlo un ratito en carretera y un poco más en una ruta off-road. Estamos conduciendo la versión con cambio automático y tracción a las cuatro ruedas y este que está a mi lado es Íñigo Trasmonte, director de comunicación de San Gio en España, que ha tenido la valentía de subirse en el coche con nosotros para hablar un poco de su nueva criatura. Íñigo, coche completamente nuevo en el que encontramos con respecto al anterior el nombre, pero sí que es verdad que habéis evolucionado el chasis de largos y travesaños y he evolucionado el motor, o sea que es una versión 2.0 podemos decir. Sí, es la cuarta generación del San John Redstone, después de 17 años a la venta en España y de 19.000 unidades vendidas. Es un coche, es un SUV grande con muy buenas habilidades fuera del asfalto, en sus versiones 4x4 con reductora y un coche que tiene en común, como decías con el módulo anterior, únicamente el nombre. ¿En qué aspectos habéis trabajado para que sea bueno en carretera y en autopista? Sobre todo yo me atrevería a decirte que lo que pretendemos con este coche es llegar al público más amplio posible. Queremos tener una versión 4x2 automática, o sea una versión 4x2 manual, una versión 4x2 automática, una versión 4x4 manual y una versión 4x4 automática, para que todos los usuarios puedan tener un modelo o una versión de nuestro Redstone que cubra sus necesidades. Por un lado la gente que quiere un vehículo amplio y robusto, bien equipado y confortable, familiar para viajar. Por carretera y por otro lado aquellos que quieren unas versiones realmente capaces lejos del asfalto, con transmisión a las cuatro ruedas y transmisión manual automática. Vale, esa versión 4x2 con cambio automático, ¿tú crees que va a ser un poco la que más, la que lidere las ventas? Nosotros creemos que va a haber un mix bastante, digamos, equilibrado entre las ventas de 4x2 y 4x4, porque Ssangyong, como sabes, es el fabricante más antiguo de Corea y es especialista en hacer 4x4, con lo cual nosotros solemos vender un porcentaje de 4x4 más alto que otros modelos de nuestros mismos segmentos. Este es un coche, como decías, de largueros y travesaños, con lo cual sus habilidades off-road están por encima de la mayor parte de nuestros competidores, además de ser muy bueno en asfalto, y creo que vamos a poder vender bastantes unidades 4x4 por ese motivo. Bien, ¿tú has conducido el coche? Pues casi 3.000 kilómetros. ¿En esos 3.000 kilómetros qué has hecho? ¿Por qué has conducido 3.000 kilómetros el coche? Porque hemos conducido mucho, hicimos una ruta cuando el coche se presentó, se presentó en el Salón de Seúl a finales de marzo de 2017, y los coreanos, los alfábricanos, nos contó que iban a presentarlo en Europa en el Salón de Frankfurt del pasado año. ¿Cierto? Y les preguntamos cómo iban a hacerlo, que planes tenían y nos dijeron que iban a hacer 12.000 kilómetros durante 40 días viniendo desde China hasta Londres pasando por el Salón de Frankfurt. ¿Así es como vino el coche desde allí? ¿Así llegó el coche al Salón de Frankfurt? Porque es un poquito difícil cruzar la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, están las cosas un poquito complicadas allí. ¿Y otras problemillas? Con lo cual lo que hicieron, los pequeños problemas entre el vecino del norte y el vecino del sur, que parece que ahora ya se van resolviendo, pero lo que hicieron fue de alguna manera, por más aparte, pasar el coche a China, digamos, en un buque, y desde China hasta Londres pasando por el Salón de Frankfurt, se recorrieron toda clase de superficies, toda clase de carreteras. Nosotros recorrimos 3.000 kilómetros a bordo del coche en la segunda etapa de esa Trans-Eurasia Trail. Es una de las seis etapas, la segunda, estuvimos en el noroeste de China y cruzamos a Kazajistano. ¿Y esa parte fue la que tú condujiste? En esa parte fuimos con dos medios españoles hasta allí, y pudimos probar el coche en unas carreteras absolutamente terribles, en unos caminos absolutamente terribles por países que no tienen las infraestructuras que tenemos en España. Y esa fue, de alguna manera, la parte del desarrollo del coche antes de llegar al suelo europeo. ¿Lo contasteis eso como parte del desarrollo del coche? Sí. ¿Tes de suspensiones, neumáticos, alguna cosa? Sí, porque además el fabricante es muy proactivo, San John nos escucha mucho a los medios de comunicación y a los distribuidores, y nos preguntaron qué opinábamos del coche, qué cosas creíamos que se debían mejorar, y de hecho hay algunas mejoras que ya hemos notado, las versiones que han llegado a Europa, concretamente la suspensión trasera era un poquito dura para nuestro gusto, y ya hemos notado, las versiones que han llegado a España que llevan un multibrazo de cinco brazos o de tres brazos totalmente independiente, hemos notado una mejora muy grande que me imagino que cuando lo has conducido has notado que el coche en carretera es realmente confortable. En la conducción que hemos tenido que os podido hacer en carretera y en autopista me deja un sabor de boca buenísimo y me deja una sensación de estar en un coche completamente nuevo. En este habéis hecho borrón y cuenta nueva y habéis plantado en el mercado un coche del siglo XXI y del año 2018. Sí, yo creo que es uno de los mejores coches de su segmento, hay un salto cualitativo muy importante, como te digo, al estrenar un chasis nuevo, suspensiones nuevas, se nota muchísimo al rodar en carretera, es un coche que es realmente confortable para afrontar viajes largos, es un coche familiar, para poder circular en familia en carretera y lejos de ella, tiene unos buenísimos asientos que han ganado el premio a la ergonomía de la sociedad ergonómica coreana, hay una mejora muy importante en la parte aerodinámica porque, te cuento... Habéis trabajado con Pininfarina. Efectivamente, el coche lo ha hecho, el desarrollo aerodinámico del coche, la parte final, o el diseño de desarrollo aerodinámico, así que son las fabulosas instalaciones de Pininfarina. Hay una cosa que me gustaría comentarte sobre los asientos, la espalda recoge muy bien, pero noto la banqueta un poco corta, yo es cierto que a lo mejor soy un poco más... mido un 85 y me puede quedar un poco corta la banqueta. Bueno, ¿habéis pensado en la posibilidad de hacer asientos con la pernera extensible, como si fueran... muchos deportivos lo tienen? ¿Es una opción que podéis contemplar? ¿Habéis contemplado? ¿Consideráis que están bien? Es un detalle importante lo que comentas y, como te he comentado antes, fábrica es bastante abierta y receptiva a la información que les mandamos y en el próximo briefing que tengamos con ellos, posiblemente en el Salón de Ginebra, vamos a comentar que para personas de una altitud como la tuya, que quizá podrían desarrollar esta función que podría ser muy útil. Es una manera de tener dos asientos en uno, un asiento para una persona de una talla y otro asiento para otro. Sí, no es mal detalle. Gracias. Bueno, yo creo que con esta charla hemos dado una buena vuelta al St. John Rexton, hemos puesto en buen conocimiento de las novedades que tenemos con él. Os agradecemos vuestra atención. Gracias Íñigo por haber pasado miedo aquí con nosotros, sin haberte quejado y sin haber querido conducir. Eso también me da un poco de confianza en mi manera. Es un placer, es un placer, es un placer, poder charlar con vosotros es fantástico y poder compartir con vosotros este ratito probando el buque insignia de St. John, el modelo más importante que ha lanzado la marca los últimos años, es un absoluto buce. Se me ocurre un epílogo, una duda, ¿hay posibilidad de más motores? ¿Hay posibilidad de...? Por ahora no, no se justifica que un fabricante pequeño haga una inversión tan grande para un volumen tan pequeño. Evidentemente St. John en el futuro está trabajando en vehículos eléctricos desde hace tiempo, está trabajando en la conducción autónoma desde hace tiempo, pero es muy importante en un fabricante más pequeño acertar con la tecnología adecuada porque no tienes tanto volumen. La sensación general es de gran coche. Nos vamos muy contentos con esta primera toma de contacto del St. John Redstone. Ahora, haciendo tu atención, nos despedimos. Hasta el próximo vídeo.